Muy buenos días, espero que tengan un inicio de semana excelente, hoy hemos tenido una mañana tan hermosa, una ciudad tan clara, aire transparente, se pueden ver los montes, así como está de claro el día, así queremos que hoy sea de claro su corazón y su mente y su semana y que también sea una semana de éxito en el trabajo. Pues hoy estamos otra vez aquí con poesía, después de este poema tan hermoso de Ramón López Velarde. Estamos en el programa Poesía Voz del Espíritu y acompañadas una vez más con alguien inteligente, interesante, sensible, culta. Muchas gracias Esther Alvarado por acompañarnos otra vez en el programa. Gracias a ti Estela por invitarme, muchas gracias. Pues es que es una suerte, es una fortuna que podamos compartir la vida y con poesía, qué mejor, con poesía. Este espacio de GSTV que está representando pues un oasis para mí y yo espero que para muchas personas que nos ven desde las escuelas secundarias técnicas del DF y también para las personas que nos ven desde YouTube, sea un oasis porque nos hace falta recrear el espíritu. La poesía es belleza, es búsqueda de esa belleza y en este país necesitamos reconquistar esos espacios de armonía, de paz y qué mejor que la poesía, ¿verdad Esther? La poesía es siempre una de las razones para vivir. Desde luego, sobre todo para quienes hemos descubierto que es un modo de estar en la vida, es un proyecto de vida, es una actitud ante la vida, cuando disfrutas escribir poesía, cuando disfrutas leer, cuando disfrutas escucharla, ¿no te parece? Siempre hay quienes, hay un poeta que dice que él para sobrevivir trabaja y para vivir escribe poesía. Para vivir escribe poesía, pues fíjense que hoy Esther nos acompaña en su condición de escritora, a mí me tiene sorprendida la creatividad que Esther tiene y me es muy grato haberla conocido y disfrutar de su amistad, porque no solamente es poeta, es ensayista, escribe cuentos para niños, escribe reflexiones, escribe microcuento, además es luchadora social, es promotora cultural, ella se encarga de coordinar un montón de talleres, de todo, de qué tanto… A ver, cuéntanos un poquito de lo que es tu trabajo de promotora cultural. Bueno, yo coordino un libro club, coordino también actividades en un café cultural, en donde hay un cine club, hay talleres literarios, hay clubes de conversación en diferentes idiomas, entonces, gente que ya tiene cierto nivel en la lengua, van a practicar el francés, el italiano, inglés, portugués y eventualmente pues se presentan conciertos, presentaciones del libro, recitales de poesía, eventos de narrativa oral… También tienes exposiciones de pintura… Exposiciones de pintura, de fotografía y de todo lo que se pueda mirar… Oye, pues qué bueno, felicidades y gracias por ese esfuerzo, por ese trabajo que haces junto con tu familia, con tu esposo y tus hijas… Sí, qué bien, y además, algo me has comentado de que publicas en alguna revista en Norteamérica, en Estados Unidos específicamente… Sí, desde hace ocho años publico en una revista para niños, se llama Iguana, se distribuye en todo el sur de Estados Unidos, en Arizona, Texas, California… Es en español para niños de habla hispana y es una manera de promover no sólo la literatura sino el idioma… Entonces, es una labor muy bonita, es una revista muy bonita porque tiene una característica que es que por respeto a los niños no incluye ningún mensaje publicitario… Por respeto a los niños no incluye ningún mensaje publicitario… Fíjate nada más, cuánto me gustaría que así fueran en esta ciudad… Aquí no hay… No, aquí al contrario, todo es convertido en mercancía, por desgracia… Y las mercancías que valdría la pena adquirir son difíciles de vender… Sí, claro… Como la pintura o la misma poesía… La literatura… Bueno pues, antes de que nos sigas hablando de lo que es tu trayectoria… ¿Por qué no nos regalas algo de lo que traes? ¿Qué quieres compartir primero? Bueno, hay una revista que se publicó recientemente, está a la venta… Donde se llama La pluma del ganso… Y donde me publicaron apenas dos páginas sobre algunas locuras… Y se llama Locuraciones sobre la locura y una duda sobre la utilidad de la boca… Es un poco recreado en Erasmo de Rotterdam… Del elogio de la locura… Del elogio de la locura… Y de ahí partió la locura de escribir sobre ese tema… Entonces son microtextos, poesía en prosa, minificción… Y les voy a leer este que se llama Una duda sobre la utilidad de la boca… Dice… ¿Qué es la boca? Un orificio… Agujero donde viven los dientes y la lengua… Es entrada y salida… La boca escupe, muerde, canta, chupa, babea, traga, ríe… Sorbe, bebe, lame, engulle, bosteza, vomita, prueba, saborea, fuma… La boca articula sonidos… Batidillo de aire y saliva… Pronuncia… Enuncia… Grita… Dice… Ordena… Suplica… Blasfema… Tiene boca la mina… El jarro… El río… El lobo… El estómago… A veces todo sale a pedir de boca… O te vas de boca como tonto boca floja… Cuando caes boca arriba o boca abajo… Aunque te tuerzas la boca… Y te hagas de la boca chiquita… Porque esta boca es mía… Y te andas ya de boca en boca… Porque te huele la boca… Y se te hace agua la boca… Cuando dices que la boca… Se te haga chicharrón… Hoy… Me dijeron… Que también sirve para besar… Yo… No lo creo… Como que… Muy bien… Fíjate todo… No había dado cuenta todo… Para lo que no sirve la boca… Está muy bien… Y este… Esta revista aparece… Cada dos… Cada dos meses… Cada dos meses… Sí… Esta pertenece a un grupo de escritores… Sí… Bueno… Pero yo de esta revista… Fíjate que acabo de encontrar algo… Que voy a leer de lo mismo que escribes… Este era Alvarado… Este… ¿Qué será? Microcuento… Que se llama Susurro… Sí… Escuchen con atención… Los compañeros que están viéndonos allá desde las secundarias… Susurro… 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 Te amo con locura… Y ella… Comenzó a desabotonarle la camisa de fuerza… Pues sí… Así es la locura… Muy bien Esther… Oye… Tú te… Te formaste como… Como escritora… ¿Cómo te nació esta vocación? ¿O cómo la descubriste mejor dicho? Bueno… Yo creo que desde muy chiquita… Pero… Nunca pensé que podría dedicarme a eso… Uno siempre piensa en ser doctora o maestra… O cosas así… Y… Me gustaba mucho aprenderme poemas de memoria… En el programa anterior hablaban de López Velarde… Yo por… Por gusto… Me aprendía de memoria a López Velarde… A… Mi hermano… Y me gustaba mucho repetir los poemas… Era como una música… Y para que no se burlaran de mí… Mis hermanos… Mis primos… Me metí abajo de la mesa… De la cama… A decirlos… Porque me gustaba mucho… Y así me fui aprendiendo de memoria… Todo lo que podía… Leer todo lo que podía… Pero yo estudié economía… En la universidad… Ajá… Y… Siempre fui… Muy lectora… Muy… Mucho la… Todos los clásicos rusos… Los españoles… Novelas… Y siempre leí mucho… No sé cuántos libros… Pero… Era una sed de lectura… Y creo que era muy tímida… Lo que no me atrevía a decir… Comencé a escribirlo… Al principio lo ocultaba y lo rompía… Hasta que un día me di cuenta de que… Podía mostrarlo a los demás… Que podía servir porque… Quizá no habías descubierto… Que hay gente… Que tiene el talento para… Para decir cosas… Que otros sienten… Pero los otros no lo saben decir… Por eso hay necesidad de escritores… En la sociedad… Claro… Porque unos son la voz de otros… Sí… ¿Tú naciste en la Ciudad de México? Nací aquí… Sí… En un barrio por San Ángel… Se llama Tizapán… Ahí nací… Ahí crecí… Y… Creo que… Todos esos recuerdos… Bueno… Yo los he sacado de muchas maneras… En crónicas… En cuentos… En… En poesía… Y… Siempre… Todo refleja la experiencia personal… Oye… Pues qué bien… ¿Tú estarías de acuerdo en que… Uno no escoge ser escritor… Pero sí… Si escoge ser lector… Sí… Sí… Sí, claro… Porque la base para ser un buen escritor… Es ser un buen lector… ¿Estás de acuerdo? Siempre… Siempre… Y… Yo creo que de ahí… A partir de que… Lo que uno lee… Dices… Bueno… Creo que yo podría hacer algo así… Claro… Yo podría hacer algo parecido… O a veces… Incluso podría hacer algo mejor… Ay… Qué bien… Qué bien que hayas pensado así… Sí… Algunas veces… Oye… Pues… Mira… Con… Con… Tu trabajo… ¿Qué otra cosa quieres compartir? Bueno… Les leeré fragmentos… Porque es mucho… Este es un poema que hice a San Luis Potosí… Al desierto de San Luis Potosí… Una vez que estuve por allí… Vi un amanecer en el altiplano… Y uno se queda prendado del lugar… Entonces… Se los leo… Un… Un pedazo… Para saber que vivo… Besa mi sed… A los rugosos labios del desierto… Beso este breve abrevadero de nostalgias… Beso este páramo perene de los sueños… Me asilo entre las grietas huérfanas de agua… Y me abandono así al arenal del viento… Soy primitiva roca en pedregal hirviente… Soy fósil del erial que me adormece… Aquí hoy se conjuga el infinito… Si miro hacia afuera en esta calma… Y vierto hacia adentro la mirada… Soy cactus y raíz… Albergue en el exilio de los ríos… Pulso ungido de arrítmicos compases… Latido en el torrente subterráneo… Hasta ahí… Oye qué hermoso… Qué sensibilidad la tuya… Y qué apropiada la cámara… Que nos muestra también el paisaje que tenemos acá atrás… Que combina tu poema… Con la pintura de Pepe Padilla… Que nos hace el favor de… De prestarnos sus cuadros cuando venimos al programa… Muchas gracias Pepe… Y bueno… Yo quiero mostrarles algo que trajo Esther… Esto es nada más… Pues de difusión… Ahora que estamos en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer… Este libro… Que es una investigación muy seria… ¿Cómo se llama el libro y cómo nace? ¿Tú sabes? Bueno… Ese libro lo escribió una persona que se ha dedicado a la lucha… Por los derechos de la mujer desde hace muchos años… Se llama Mujeres en la historia… Historia de mujeres… Y es un libro de biografías de mujeres… Que participaron en la historia de nuestro país… Muchas de ellas desconocidas… Algunas claro… Pues sí… Pero… Se conocen… Pero no el detalle de la biografía… En el sentido de su lucha… Y… Es un libro muy completo… Muy bonito… Está a la venta… Y… Es de… Gracia Molina… Enríquez es la autora… Gracia Molina… Enríquez y Carmen Lugo-Jup… Ellas son luchadoras sociales… Son… Feministas… En la lucha feminista desde hace 40 años… Y esta… Este es resultado de un trabajo de muchos años también… Claro… Se nota… Porque fíjate que… A raíz de una invitación que me hicieron para presentar un libro sobre mujeres insurgentes… Me di cuenta que hay muy poca… Había muy poca investigación del papel de las mujeres en la historia… Como si se les hubiese olvidado… Qué bueno que se está rescatando… Sí… Porque realmente una sociedad no puede funcionar si no hay… El trabajo de ambos… De hombres y mujeres… Tal vez los protagónicos… Aparentemente sean hombres porque son los que han escrito la historia… Pero ahora las mujeres también lo están escribiendo… Y entonces el libro está a la venta en el café La Tregua… Que está junto al metro Popotla… Popotla… Ahí lo pueden adquirir a precio muy accesible… Y… Dime… Si tú no hubieras sido escritora… Bueno… Antes de llegar a eso… Quiero añadir que si está el libro aquí… De mujeres en la historia… Historias de mujeres… Es porque tú también eres luchadora social… Que es un rasgo que no… No compartiste al principio… También participas en organizaciones… De apoyo a… Bueno… Siempre… Siempre… Desde muy joven he estado participando en… En grupos… En el sindicalismo… En grupos por la defensa de los derechos humanos… Derechos civiles… Y en agrupaciones políticas de izquierda… Siempre… Yo creo que hay que ser coherente… Uno tiene un pensamiento de… Aspiraciones de libertad… De defensa de la soberanía de nuestro país… Y hay que actuar en consecuencia… Entonces… Hay que participar en la lucha… Difundiendo… Las opiniones… Participando en movilizaciones… Participando en la organización… De la gente… Para… Para estos fines… O sea… Hay que ser congruentes… Hay que ser congruentes… Con un pensamiento… Pues qué bueno Esther… Me da mucho gusto que haya mujeres como tú… Convencidas y trabajadoras… Además valientes… Porque para hacer lo que haces… Se necesita ser valiente… Pues sí… Porque se enfrenta… Uno a una sociedad… Difícil… Complicada… A críticas… Pero… Bueno… Pues… Si uno quiere cambiar el mundo… Hay que empezar… Por uno… Por uno mismo… Claro… Así es… Estoy convencida de eso… Y bueno… No sé si tenemos algunos comentarios en el chat… Y claro que sí… Maestra Estela… Porque nuestros televidentes… Están muy atentos… Y disfrutando de los poemas… Yo particularmente… Ese que se refiere al desierto… Lo sentí… Tan árido en mi corazón… Pero… Tan vivo también… Porque el desierto… Lo disfruto mucho… Claro… Y eso… Y cómo es que… En esta ciudad… Tan llena de gente… Sí… Pero bueno… Conocemos algunos páramos… Que nos remitieron… Pues… Claro… María del Refugio en la 44… Adair en la 51… La 56… 85… Gustavo en la técnica 92… Martín en la 92… Y la 41… Dice… Felicidades a la licenciada Alvarado… Por empezar una semana… Tan grata… Con estos poemas… Bravo… Dice Martín… La técnica 101… Felicidades… Felicidades… La 56… Y dice… La poesía es muy grata… Y sobre todo… Muy bonita… Felicidades y gracias… Perdón… Un comentario más… ¿Cuántas acepciones tiene la boca? Qué creativa… Y las que resulten… Y las que resulten… Muchísimas gracias por sus comentarios… Qué bonito sentirse acompañados… ¿Verdad? Sí… Creo que de los grandes regalos… El que alguien escuche… O lea lo que estamos escribiendo… Y que pudiera… Estas emociones… Que uno siente y que escribe… Que se puedan compartir con otros… Que de alguna manera… Sienten lo mismo… Claro… A mí una de las cosas que… He dicho que me gustan… De ser mujer… Es encontrarme con otras mujeres… Descubrir que podemos ser… Que podemos trabajar juntas… Que podemos ser muy solidarias… Y construir… Que nuestra energía… Puede ser canalizada… Hacia la creación… Hacia la transformación… De las cosas… Claro… Eso es algo de lo que más me gusta… De ser mujer… Y pues encontrándome con mujeres poetas… He descubierto eso… Que sí se puede… ¿Verdad? Se puede… Y bueno… Regálanos otro poema… Bueno… Les voy a leer… Así pequeñitos… Porque no solamente uno escribe… De las luchas sociales… De los lugares… También de otras emociones… Este se llama… Silencio… Palabra arena… Prisionera en el puño… Palabra agua… Para la sed del mundo… Sílabas silentes… Para la voz escarcha… Vocablos transparentes… Para la boca atada… Dolido duelo del lenguaje… Que en sus halles de ayer… Sigue callando… Lobo… Aunque saciado el animal nocturno… Se duerma ya sin olfatear mi sueño… Sus labios lava me pronuncian… Su aliento voz se vuelve eco… En esta ira del camino inverso… Con este hálito en suspenso… Entre mi boca y su boca taciturna… Siento alicántropo apacible… Ves y en reposo… Bajo el techo luna… Me ser la duda en el sopor nocturno… Y así se fuga hacia la sombra… En vertical ascenso hacia el vacío… Así se queda entre mi sueño… Para llenar mi mente con su aullido… Ay… Qué intenso… Qué intenso… De esos lobos nocturnos… Pues sí, es que… Yo he descubierto que cuando uno ama… Se convierte en un lobo… Oye Esther… Sí… ¿Qué es para ti la poesía? Ay… Qué cosa… Me lleva de pronto… A tantas páginas de Octavio Paz… En su libro… El arco y la lira… Donde define la poesía… Y a la hora que uno le preguntan… Se queda mudo… Pero… La poesía… Es una manera de expresar la vida… Es una manera… De poner las sensaciones a flor de piel… Es una manera de vivir también… Es una manera… De saber que estamos vivos… Y es una manera de andar por el mundo… O sea, es todo un camino… Es un camino… Es una manera de hacer… Yo siempre he pensado que la poesía es como… Mis manos para hacer… Como mis pies para llegar… No sé a dónde pero… Eso mismo es un poema… La poesía son mis manos para hacer… Y mis pies… Para llegar… Para llegar… Eso mismo es un poema… Pues desde luego… Si estamos aquí… Es porque estamos convencidas de que la poesía… Es un camino posible… Yo cuando estoy con los alumnos… Con los muchachos de secundaria… Les recomiendo que lean… Y que escriban… Sus emociones… Sus sensaciones… Porque es un tiempo en el que… Están empezando a… Dejar la infancia… Y empiezan a sentir con mucha intensidad… Porque hay cambios biológicos en su cuerpo… Y entonces es el punto álgido… En el que las emociones se pueden hacer… A veces tan intensas… Que pueden ser dolorosas… Y entonces no hay… Para mí no ha habido mejor cura… Que abrir un cuaderno… Y decirle al cuaderno… Lo que siento… Cómo me siento… Y así seguirse… Y no tienen idea… De cuántas maneras van a ganar… Recursos en su crecimiento… En su formación intelectual… Cuando aprenden a escribir… Cuando aprenden a decir… Yo siento así… Yo soy así… Y aunque se haga así… Como tú decías… A escondidas… Para que los demás… No se vayan a… A burlar de mí… Es un desahogo… Es una… Es un canalizar… Esas emociones… Y de pronto descubren… Que se formaron… Como poetas… O como novelistas… Sí… Como cuentistas… Porque también se vale inventar cosas… A veces… Los escritores… Se dice que somos… Como pequeños dioses… Que creamos… Personajes… Y les inventamos… Destinos… Entonces… Puede escribir… Un cuento… Y… Y hacer… Que viva… Cosas… De lo que yo quiera que viva… Entonces… Es como ser un dios chiquito… Y hacer cuentos… Y divertirse… Pero fíjate… Que si hay algo de… Como que… De… Magia en eso… Y quiero que… Me escuchen las niñas… Que nos están viendo aquí… De la técnica… 77… De la secundaria técnica… Gracias por estar con nosotros aquí… Que… Cuando… Cuando… Tengan un… Una situación en su vida… Que no les guste… Escriban… Como les gustaría que fuera… Conviertan… Esa situación en un cuento… En una historia… Y cámbien del final… Así como a ustedes les gustaría… Y se van a sorprender… De que igual… Y la situación desenlaza… Como ustedes la escribieron… ¿Sí? Sí, así es… ¿Qué quieres compartir? Iba a leerles un poema… Sobre la patria… Grande… Pero… Ya que estamos con jóvenes… Les voy a leer un poema… De un beso… De un beso que se muere… Dice… Vuelve a gemir el beso… Oculto… En el acorde disonante… Entre el tímido canto… Y el compás fatigado… Que lo entona… Rueda inerte en el eco… Cuando la voz desciende… Y se fuga la luz… La transparencia… Hasta la nota oscura… Del silencio… Irónica es la mueca… Que trepida con su doble filo… Mutila las palabras… Desgarra la elocuencia… Solo quedó el aliento… Lacerado… Solo quedó el suspiro… En cautiverio… Camina amordazado… Entre la gente… En el espeso vaho… Del abandono… Y abatido en el fango… De la farsa… El beso… Empobrecido… Se somete… Como la sombra… Indócil… De la inercia… Vuelve entero… El rumor… De su vacío… De su canto… Humillado… De sus labios… Tan áridos… Tan solos… Y el afónico beso… Canta ronco… El silencio… Un callado concierto… En la cima del labio… Se consume… Se apaga poco a poco… En el recelo… En el vicio del sueño… Rutinario… Donde la urgencia… Traza un disfraz… De ridícula apariencia… Un atuendo de voz… Sin resonancia… Esta noche… Sin fragua… Sin brasa… En el crisol… Entumecido… El beso derrotado… Por el frío… Por fin ha muerto… Ay… Gracias… Pues cómo ven… Cómo ven… Oye, por cierto… De esta revista… De donde nos leíste algo… Sobre la locura… Ajá… De la revista… La pluma del ganso… Que es de este… De febrero, marzo… De febrero, marzo… Y que este… Bueno… Es una revista… Que está a la venta… Pero tú traes algunos ejemplares… Para el público… Traigo… Traigo unos ejemplares… Para obsequiar… Traigo dos ejemplares… Ahora… Pues quien quiera… De las secundarias… Alguien que desee pasar… Por la revista… Que trae Esther… Donde vienen los… Los trabajos de Esther Alvarado… La revista… La pluma del ganso… Pues que… A ver… ¿Por qué no les pones una adivinanza? Tú también escribes adivinanzas… Adivinanzas… Pero bueno… Son para niños pequeñitos… De las que se publican… En la revista Iguana… A ver… Espérame… Esta es la revista… Que estás… Que traes para regalar… La revista… La pluma del ganso… Es el último número… Y que se vende… En una tienda departamental… O de conveniencia… De esas muy populares… Cuyo logo… Es un búho… Para mejor referencia… Pero… De donde Esther nos va a leer… Una adivinanza… Es de la revista Iguana… Que es la que circula en el sur de Estados Unidos… Y que no está a la venta aquí en México… Ni tampoco trae ejemplares… Pero bueno… La pueden… Yo creo que buscar por internet… Sí… De la revista Iguana… ¿Esta adivinanza? Estas son… Sí… Adivinanzas… Bueno… Es algo difícil… Porque tienen que ser adivinanzas… Nuevas… Y son para niños pequeñitos… Pero bueno… Pero entonces… A ver… Vive en el mar… Y no es pez… Es veloz para nadar… Pero siempre es el delfín… ¿Quién es? A ver… Va de nuevo… Vive en el mar… Y no es pez… Es veloz para nadar… Pero siempre es el delfín… ¿Quién es? A ver… Si alguien de alguna escuela… Encuentra la respuesta… Será el que se lleve la revista… Ah bueno… Aquí ya supieron quién es… Pero no lo tienen que decir… Aunque ustedes también participan ellos… Porque aquí les dejamos la revista… Sí… Ah perfecto… ¿Quién fue el que… ¿Quién fue? Susy o… Susy… Susy… Has ganado la… No… Tú también eres público ahorita… Dos escuelas… A ver… Entonces… Ya dos escuelas tienen la revista… Y… Dinos… Coméntanos… Mi comentario… Es que… Como yo estoy en los controles… Y tengo siempre los audífonos en los oídos… Yo soy… Creo que el primero que escucha… Lo que sus palabras están… Transmitiendo… Lo que salen pues… Entonces me estoy haciendo un escucha de poemas… Ah que bueno… Yo tengo una experiencia respecto a lo que está pasando aquí… En este experimento de hacer poesía… Y poemas… En internet… Y en este programa… Y es que me estoy… Lo voy a describir como me lo imagino… Como metiéndome a una selva… En la cual voy descubriendo con las palabras… Un montón de senderos… Las palabras para mí son… Como herramientas… Que me ayudan a agarrar el mundo… Y el mundo al cual estoy entrando… Es fabuloso… Maravilloso… Por las imágenes… Por las sensaciones… Por las veredas que se van trazando… A través de las palabras… Una vez en la universidad… Una maestra me decía de la literatura… Que es la literatura… Una forma de conocer el mundo… Como lo es la ciencia… La ciencia natural… Las ciencias sociales… La biología… Entiende el mundo de una manera… La sociología de otra tanta… Pero cuando uno agarra literatura… Conoce y aprende del mundo… De una manera diferente… Y en el caso particular de la poesía… Que es una experiencia maravillosa… Estoy aprendiendo con los poetas… Que vienen a este programa… Yo personalmente los felicito… Porque lo disfruto… Soy el primero que los escucha… Con estos audífonos… Pegados en los oídos… Pues no sabes qué regalo… Muchísimas gracias… Qué bueno… Porque esa es parte de mi intención… Que la gente descubra… Que dentro de nosotros… Hay universos… Que no necesitan droga… Para volar… Para sentirse… Para viajar… En nuestro cerebro… En nuestro corazón… Hay todo… Hay selvas… Hay desiertos… Hay océanos… Hay infinitos… Hay cosmos… Hay galaxias… Todo está en hacer contacto con ellos… Hacer silencio… Por principio… Contacto con uno mismo… Y bueno… Ayuda mucho leer… Y también ayuda mucho… Escuchar poesía… Claro… Son emociones… A veces… A veces… Que no se… No se han vivido… Y… Y que se descubren… A la hora… De escuchar poesía… Bueno… Son emociones diferentes… Claro… Es como entrar… En una parte que yo le llamo… La voz del espíritu… ¿Tenemos más comentarios en el chat? Sí… Martín de la técnica 92… Es quien dijo que es el delfín… Y también otro camarada… Creo que es de la técnica 101… Porque solamente se ha registrado como EST… Pero quiero mandar un saludo muy especial… A una alumna… Que está en el grupo segundo A… De la técnica 85… Margarita… Le pueden regalar a ella una revista… Especialmente a ella… Desde luego que sí Margarita… Le pides a… Aquí en alguno de tus maestros… Que vaya a la dirección… Para que le pida… A la persona que viene a dirección general… Que recoja la revista… Que está dedicada a ti Margarita… Del segundo… Del segundo A… Del segundo A… De la técnica 85… Gracias por estarnos escuchando… Y algo más Esther… Bueno… Este… Entre las muchas cosas que… Que escribo… Tengo… Microcuentos… Los micro cuentos son cuentos brevísimos… A veces tan solo de una línea… Un renglón a veces… O son ficciones brevísimas… Qué bueno que son breves… Porque el programa se nos… Ah… Terminado… Les voy a leer… Les voy a leer dos… Una se llama Puntadas… Que tiene que ver con la violencia… Para las mujeres… Contra las mujeres… Contra las mujeres… Dice… Ella le bordó un pañuelo… Le tejió una manta… Y le hilvanó diez hijos… Él… Le puso un parche en los ojos… Le cosió los labios… Y ató entre sí… Las agujetas de sus zapatos… Ella… Remendó poco a poco sus heridas… Enhebró sus lágrimas… Y surció cada noche… El hilacho oscuro de su sombra… Él… Le descoció el vestido… Desgarró su piel… Y le pegó un revés… A sus derechos… Ella… Le clavó unas tijeras en el pecho… Ay Dios… Qué fuerte… Se llama Puntadas… Y es de violencia… Pues sí… Ya nos dimos cuenta… Pero ahora les voy a contar otro… Se llama El hombre más rico del mundo… Había una vez un hombre rico… Muy rico… Harto de tener todo cuanto deseaba… Se fue a buscar nuevas aventuras… Y partió en una expedición… A explorar la isla de Papúa… En Nueva Guinea… Nunca volvió… Fue devorado por una tribu de caníbales de la isla… Quienes también opinaron que era un hombre rico… Muy rico… Sí… Pero era rico de ricura… No de riqueza… Y bueno… Tenemos más comentarios en el chat… Y los cuales agradecemos de antemano… Por favor… Sí… Es que nos da mucho gusto… Hoy nos están visitando alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 85… Es el caso de Ismael… Que también está pidiendo que le manden un saludo… También le regalamos revistas… Ismael… Un saludo… Un beso… Un abrazo… Gracias por escucharnos… Por estarnos viendo… Y ojalá que no sea la única vez… Sí… Sí… Muchas gracias… Bueno pues… Creo que estamos agotando esto… Con personas como Esther… Es muy difícil decir… Ya… Ya nos vamos… Porque es tanta su producción… Hemos hablado de tus publicaciones… De tus proyectos… De tus autores preferidos… Así que probablemente… Pues tengamos que molestarte otra vez… Que nos acompañes aquí… Cuando gustes… Muchísimas gracias Esther… Y pues ojalá hayas disfrutado… También hayan disfrutado… Nuestros alumnos… Compañeros de Secundarias Técnicas… Directivos… Muchísimas gracias… Gracias Susi y Argueta… Gracias equipo… Gracias… 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 Gracias público… Estuelas secundarias Técnicas… por la superación.. de Mérito, México… MÉRICO, México… Gracias por ver el video.